¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos... Ah, perdón. Está lo del escondite, hermanos. Perdón, perdón. Ahora sí. El día de hoy tenemos un muy buen SDC entre nosotros para la promoción de Metamorfos con este Vitinha, hermanos. El precio es atractivo. No es demasiado caro. Cuesta 260k. Los links son espectaculares. Los stats también lo son. ¿Qué nos ofrece este Vitinha? Tenemos 1.73 de estatura con tipo de cuerpo delgado. Es algo muy positivo en el regate de este jugador. Negativo en el lado físico, aunque físicamente tiene sus sorpresitas. Workplace ofensivos con 5 estrellas, 4 estrellas. Posiciones exactamente las mismas que Mbappé. Banda izquierda y delantero centro. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Vitinha? Tenemos 95 de ritmo muy elevado, pero muy disparejo también. Hay que ponerlo a prueba y ver qué tanto se puede notar que es alto. O qué tanto se nota la diferencia entre aceleración y velocidad de sprint. Posicionamiento ofensivo y potencia. Tiro top con este Vitinha. Remate es top, pero no tanto. Es algo que hay que poner a prueba definitivamente con este jugador. Por ejemplo, el remate base de Mbappé de oro es mejor. Aunque eso sí, en Compostura hay 5 puntos de ventaja para este Vitinha. En distribución, hermanos. Locura este jugador. Pase corto, pase largo, elevadísimo. La visión también es top, aunque desafortunadamente la curva es baja. Hay que ver qué tanto afecta con este player. Agilidad balance, top, top. Con esa presencia física y ese tipo de cuerpo. Regate es top, aunque no los más top del mundo. Hay que ponerlos a prueba. Reacciones con Postura de 93 y control de balón decente. Y por último, el lado físico interesante. Aunque, chicos, insisto. Unos 73 con tipo cuerpo delgado puede ser que se note mucho. A pesar de tener buena agresividad y también buen salto. Rasgos con este Vitinha, tiro colocado, tiro con parte externa, con estilo, tiro largo, armador de juego y regateador técnico. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Vitinha. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Vitinha Shapeshifters de 94? A ver, chicos. A mí me parece un SBC súper, súper bancable. Muy bancable. Brutal el SBC. Y un SBC que a muchas personas les va a dar una utilidad gigantesca. ¿Es material titular en muchas plantillas? Sí, sí lo es. Definitivamente. No es un obligatorio. Por razones que les voy a explicar más adelante. Pero si tú crees que entras en la categoría de gente que lo necesita. Yo te recomiendo un montón que te hagas este SBC. Porque te va a servir de mucho. En qué casos, en mi opinión, este Vitinha no es un obligatorio. Si tienes cartas como Rodrigo, Team of the Season, Mbappé, ya sea el Second Player of the Month o Team of the Season. Cartas como Messi, Team of the Season, Neymar, Team of the Season, Cristiano, Canto, Nafu, Verdei podría entrar ahí perfectamente. Cartas como Del Piero, Trophy, Titans podrían entrar ahí. Cartas como Spieth, Carvatskelia, Ossimen, Dybala, Team of the Season. Depende, Jonathan, David y Ben Yedder. Ahorita les digo en qué depende. Si tienes ese tipo de cartas top tier, yo no creo que este Vitinha vaya a sentar a una de estas cartas. No es mejor que estas cartas. Pero, ¿en qué casos considero que vale mucho la pena hacer a este Vitinha? Si tienes a Mbappé de oro. Incluso si tienes a Mbappé, Player of the Month, el primero. Si tienes cartas como Cruyff Mediano. Cartas como Olo Guarán del Mundial. Cartas como Nase, chicos, Colomuani. Ese tipo de delanteros así que son chetados sin más. Cartas como Di María de delantero. Es mejor Vitinha definitivamente. Cartas como Lukaku podría ser de delantero. Digo, perfiles muy diferentes. Pero cartas como Lukaku. Cartas como Havertz. Cartas como Harry Kane. Ese tipo de cartas. Yo creo que este Vitinha vale un montón la pena que lo hagas. Porque no solamente me parece mejor con un perfil diferente. A varias cartas que dije. Sino que también tiene links espectaculares, chicos. Este Vitinha no ocupas adaptar nada. Hyperlink a Renato. Link a Mbappé. Link a Hakimi. Link a Kimpembe. Link a Ramos. Link a Donnarumma. Link con portugueses. Hay un montón de links para este Vitinha. ¿Por qué me gusta tanto, chicos? Es un jugador que a mí me sorprendió en definición. A mí me parece que este Vitinha tiene una definición top dentro del área. La potencia. Tiene un montón. Creo que ayuda mucho que la definición de este Vitinha se sienta tan bien. Y curiosamente el tiro fuera del área de este Vitinha también me parece muy bueno, hermanos. Responde de puta madre. Dentro y fuera del área. No voy a decir que es una definición la más top que he probado. No lo es. No es un killer absoluto. Pero tiene mucho gol este Vitinha. Mete muchos goles, hermanos. Que es algo positivo con este jugador. Así como en definición, para mí, pareciera que tuviera 92 de definición. O sea, que puede ser un poquito mejor de lo que podemos esperar. Tengo que decir que yo esperaba más del ritmo de este Vitinha. No es un mal ritmo, chicos. Pero con el estilo de química de cazador, este Vitinha tiene un ritmo perfecto. No es un ritmo perfecto. Mbappé Player of the Month es claramente más rápido que este Vitinha. Por eso lo probé con Mbappé Player of the Month, chicos. Para tener una referencia lo mejor posible. Porque mucha gente tiene Mbappé Player of the Month o el de oro. Entonces, es definitivamente más explosivo. Más potente Mbappé que este Vitinha. No es más rápido que cartas como Kiesa, como Lo Guayrán, como Rodrigo. Incluso Marco Reus. Moments me parece más rápido que este Vitinha. Ahí sí me parece un poquito fraudulento. No es malo. Sigue siendo un ritmo top, pero no el más top. Por eso es que le pondría Marksman. La distribución es muy, muy buena. Sí siento que en algunos casos le falta un poquito de curva en distribución. En tiro largo, ¿no? El tiro largo está bastante rotito. Pero en distribución sí noté a veces. La distribución sigue siendo muy top. Me encanta que tenga el pase largo tan alto y tan elevado, chicos. Es un diferencial entre este Vitinha y otras cartas. Pero sí es lo que debería decir. Es una distribución top, insisto. Y por último, físicamente... En la gran mayoría de casos se le nota la estatura. Pero en muchos otros casos o en algunos escenarios particulares, yo le noté bastante bien la agresividad a este Vitinha. Se le nota decente. De repente disputa. Regate. Muy top. No el más top. La movilidad es muy buena. Siento que el upgrade de reacciones y regate de Marksman le viene muy bien. Además de las cinco skills. En general es una carta que es fácil de utilizar por el centro de gravedad que tiene. Por el tipo cuerpo y por la movilidad. Aunque sí hay ciertos casos donde, por ejemplo, un stick izquierdo de Ben Yeder. Es claramente, pero clarísimamente mejor que el de este Vitinha. Para mí vale mucho la pena hacer el SBC si es que lo necesitas. Ya expliqué en qué casos creo que vale mucho la pena. Links espectaculares. Precio muy bueno, en mi opinión, para lo que es la carta. Y un rendimiento sorprendente dentro del área con esa definición del jugador. Y bueno gente, conclusiones finales de este Vitinha metamorfo de 94. Chicos, para mí este Vitinha es un excelente SBC. No es un buen SBC, no es un SBC justo. Es más cercano de lo brutal. Es decir, es un SBC brutal. A decir, ah, es justo. O sea, es muy, muy bueno. El calidad-precio de este Vitinha. Las cualidades que tiene. Los links que tiene y el rendimiento que tiene. Le pongo 94 de rendimiento a este Vitinha. Que es un rendimiento destacado. En mi opinión chicos. En mi humilde opinión. Este Vitinha está un pasito de ser una carta muy, 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 muy top. Rosando a lo top tier. No llega ahí, en mi opinión. Le falta un poquitititititit. Un pelín de punch le falta. Para llegar a lo que para mí es lo mejor del juego. Pero definitivamente es muy bueno. Y te lo recomiendo mucho. Si es que lo necesitas. Ya expliqué en qué casos creo que lo necesitas. Y lo dije en la parte de los clips. Fue con lo primero con lo que empecé. Me bombardearon con las preguntas en Twitch. De oye, ¿Vitinha o mi abuela? ¿Vitinha o mi tío? Ya expliqué chicos. Lo vuelvo a decir. Porque esta si no la respondí. Benyeder. Lautaro Martínez. Jonathan David. Son cartas diferentes chicos. Benyeder, Lautaro y Jonathan David. Son más killers que este Vitinha. Todavía más. En el caso de Benyeder. Benyeder se gira mejor que este Vitinha. En el caso de David es más fuerte, más rápido. Este Vitinha tiene la ventaja de las skills. Que no la tienen ni Lautaro, ni Benyeder, ni Jonathan David. Ahí sí necesitas contemplar qué tanto valoran las skills. Si tú las valoras mucho perfectamente. Podría valer la pena sacrificar un poco de fuerza o de regate o de ritmo. Con tal de obtener las skills. Pero es que ahí sí depende de ustedes hermanos. Yo no puedo agarrarlos de la manita y decir. Ay, sí, haz esto. En definición. Este Vitinha es peor que Lautaro, Benyeder y David. En regate es peor que Benyeder. Pero claramente, físicamente es mucho peor que Jonathan David. Y en explosividad es mucho peor que Jonathan David. E incluso que Lautaro Martínez. No es peor que Benyeder. En explosividad. Eso sí hay que decirlo. Entonces ya depende de lo que tú estés dispuesto a sacrificar. En esos temas. En esos casos de jugadores con un rendimiento acercado. Que no tengan las skills. Ya comparándolo con Dybala, chicos. Dybala me parece claramente mejor que este Vitinha. Pero bueno, peras y manzanas. Al final de cuentas, Dybala es mucho más caro. Calía precio 83. A mí me parece un muy buen SBC, chicos. Tampoco es un obligatorio. No me parece un cambio a equipos top tier. Como por ejemplo Zanbrota. Pero para quien no tenga Mbappé, Second Play of the Mundo, Tots. O la lista de cartas que ya les dije en la parte de los clips. Yo sí me lo haría sin problemas. Muy, muy recomendado. A mí me sorprendió mucho. Sobre todo en definición. Apartados y duales para este Vitinha, chicos. Sí me parece mejor que Mbappé de Oro. Y mejor que Imaría. Como delantero. Como delantero más. Como MCO, sí disfruté más A Imaría. Como extremo ya dependerá de lo que tú requieras. Ahora sí, apartados y duales. Ritmo. Como ya dije, me pareció un pelín fraudulento el ritmo. No es malo, es top. Pero no es el más top. En mi opinión, el estilo de química de Cazador casi ni se lo noté. Por eso recomiendo Marchman con este Vitinha. En regate le pongo 95. Es un regate muy, muy top. Pero no es lo mejor del juego. Con Marchman se le siente muy bien el regate. Con Cazador sí hay ciertos casos donde a lo mejor el regate se le nota que no es el más elevado. El stick izquierdo es brutal. Es un jugador muy responsivo. Pero hay ciertos toques que se alarga. Que Benjeder, por ejemplo, en stick izquierdo se lo cura. En tiro le pongo 91. Que a mí, insisto, me sorprendió el tiro de este Vitinha. No esperaba que fuera a ser top. Y sí tiene un tiro top, chicos. O sea, ya para estas alturas del juego poner un 90. 91 es porque me gusta mucho el tiro del jugador. También dentro del área me parece que responde bastante bien. En distribución le pongo 92. Me gustaría ponerle más. Pero siento que ahí sí le falta la curva. Hay ciertos pases donde esperaba más de este Vitinha. Y creo que puede ser por eso. Y físicamente, tomando en cuenta lo que mide, chicos. El 79 de calificación no me parece nada malo, eh. O sea, en general pierde duelos físicos. Pero cuando disputa, disputa bien y varias veces se lleva el balón. La mejor manera de describir a este Vitinha metamorfo de 94 es que me parece un SBC brutal, chicos. Es un muy bueno, casi brutal. Es un muy, 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 muy buen SBC. Que yo recomiendo muchísimo si no tienes cartas top, top, tira en el ataque. Si te falta una carta, ya sea delantero o extremo, definitivamente me lo haría. Además de que los links son espectaculares con este jugador. No tienen sentido los links de este Vitinha. Si ya tienes lo mejor del juego. Cartas como Rodrigo, como Mbappé, Second Player of the World, o Tots. Como Dybala, Rafa Leao, Kabat-Zkeli, a Rashford, Cristiano, Neymar, etc. Este Vitinha no es una carta que le va a competir a estos jugadores. Por el video de esto ya todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!